A pesar de que la Organización Mundial de la Salud considera que la viruela símica no constituye por el momento una emergencia internacional, Estados Unidos activó la primera etapa preventiva. 32 estados de la Unión Americana han solicitado ayuda federal para obtener vacunas para la viruela, efectiva para tratar el virus. El gobierno estadounidense anunció una campaña nacional de vacunación que pondrá a circular 296.000 dosis durante las próximas semanas. El objetivo, indicó la Casa Blanca, es mitigar la propagación del virus en las comunidades donde la transmisión ha sido más alta y con poblaciones en mayor riesgo. Bayvarian Nordic, el fabricante de Ones de la única vacuna autorizada para tratar la viruela símica, indicó que la dosis contiene una forma debilitada del virus que causa la enfermedad. Es como una vacuna tradicional. Estimula su sistema inmunológico para que esté mejor preparado para combatir la viruela del simio. En términos sencillos, funciona en la forma en que puede usar la vacuna antes de infectarse, pero en realidad también puede usar la vacuna de manera que pueda vacunarse si cree que puede estar infectado. La viruela del mono ha afectado durante décadas a poblaciones en África Central y Occidental, donde una versión del virus mata hasta el 10% de las personas infectadas. En Estados Unidos, se autorizó el uso de la vacuna en 2019. Según la Casa Blanca, en los próximos meses tendrán un arsenal de 1.6 millones de dosis adicionales, esto con la intención de liderar los esfuerzos para combatir el brote a nivel mundial. Hasta el momento, la viruela del mono se ha detectado en 50 países de todas las regiones, con 3.000 casos reportados desde principios de mayo. Jorge Agobian, Voz de América.